hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a suite cracks en esta ocasión te traigo prueba de rendimiento pero actualización de la prueba de rendimiento del ipad mini 5 gráficos ultra alta resolución sombras activado vívido y fps altos lo vamos a jugar toda la ultra es free fire normal y este recuerda que es una actualización del mes de noviembre estamos a 3 de noviembre y te traigo la actualización para que tú veas y funciona o no funciona hay alguien por ahí en los comentarios me dijo que si se podía actualizar a ios 16 si se puede actualizar a ellos 16 es más déjame y lo checo para que vean que si se puede configuración general información miren estamos en versión del ipad ios 16 y es el ipad mini quinta generación así es que si si se puede respondido que si se puede actualizar a ios 16 entonces pues vamos con la partida esta vez va a ser en dúo clasificatoria toda la ultra y si tú quieres ver en free fire max que te traiga una prueba de rendimiento de free fire max déjamelo en la cajita de comentarios y te lo traigo próximamente ya sea mañana pasado mañana pronto te traeré la prueba de rendimiento del iphone ese es tercera generación recuerden que ya tener si tuviste el vídeo de que me llegó este un iphone en lugar de un iphone 8 me llegó un iphone ese tercera generación 2022 si tú lo quieres ver te dejo aquí una tarjetita aquí arriba pícale y te puedes ir a ver el unboxing y ya después te traigo este una prueba de rendimiento en el free fire te adelanto es una chulada también pues bueno sin más vamos con el vídeo te dejo aquí con el vídeo ahí había uno lo tenía en la otra arma 143 se puso hoy tienes uno de este lado 140 y algo lo bajaste faltan los de enfrente uy casi me chingo este me lo bajé me falta la morra no no se va a sumar muertos o sea que están jugando pareciendo enemigos no 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 se va a sumar Hijo, está muy mal Se quedó esta madre ¿Aquí abajo? No Ah, ¿te puso algo? Oye, el otro está enfrente No, no, no Está arriba creo O algo Para abajo ¿El otro está en el este? No, ahí está Ahí Uff, qué bien lo que acabo de hacer No digan mamá No digan mamá No digan mamá Ay, ¿qué es? No tengo la madre motel Déjame ir a comprar ¿Qué? Mochila No, no mames Es que Es chulada jugar en este Ahí pasa ¿Quién te? Ah, aquí enfrente Estoy robando todo Aquí hay mochila 3 ¿Quieres mirar 4? ¿Quieres mirar 4? Uy, se acercó Dúsela Ahí Ahí están Por el piso ¿Te acercaste? Sí No sé ¿Están los dos ahí? Sí ¿Adentro? Sí No se van a asomar ¿Cómo que falta su copia? O sea, ¿ya murió uno? No No se van a asomar Sí No se van a asomar No se van a asomar No se van a asomar No, no hombre no Ya los tenía todos bien tocados Bueno amigos Ahí como vieron nos mataron Bueno me mataron a mi al final No puse, no alcancé a poner pared Pero bueno Ahí está la prueba de rendimiento, espero te guste Espero lo hayas disfrutado Si quieres más pruebas de rendimiento Con esta tablet pues déjamelo saber En los comentarios Y eso sería todo con el video de hoy Sin más por el momento me despido Recuerda yo soy Sweet, nos vemos para la próxima Bye